Hello Divine La mama drag está aquí, tú quieres algo de mí, enséñame tu pose aquí, qué tal un poco de ti, detén tu pose ahí, si quieres algo de mí, estás dos pasos de aquí, qué tal un poco de split. ¿Y por qué se maquilla tanto? Porque me gusta. ¿Tú qué no eres peajocuta? Yo nunca en la vida te he visto, yo soy conocida mundial, ¿dónde eres conocida? Tú eres conocida desde aquí a Vallecas. Let's see you break some bits to make this pit and sue again. Where's all the mulegans that Marcy Music fans? Let's see you break some bits to make this pit and sue again. Golosa. Esto me da muy buenas vibraciones. El tigre. Hey, DJ, I love you. Come on. Let's kill this love. Gays y heterosexuales, lesbianas y bisexuales, osos de lo profundo, bichas del inframundo, niñas afeminadas, sirenas polioperadas. Por las que ya no están, por los que estarán, por los queer, por las amordazadas, por los acosados, por las que han luchado, por las adictas al placer, por los asilados, perseguidos, refugiados, por los que están hartos, por ti, porque sí, por todos los que están. Deseando amar, deseando amar, deseando amar, deseando amar. Deseando amar, 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 deseando amar. No, 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 no soy puta Soy sociable Soy sociable